Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el capítulo número 16 del Let's Play en español de GTA San Andreas HD Y vamos allá porque teníamos una llamada, a ver, ¿qué sucede? Ok, pues nos ha llamado César diciendo que tenía... Me llaman otra vez, a ver, vamos a contestar de nuevo Madre mía, y reza porque no haga kebab de tus testículos, lo ha dicho, ha dicho kebab, viva Ahmed Ok, venga, ahora sí que sí, vamos a guardar partida, que no me dejó la última vez, porque se puso la llamada automáticamente Ahí está, aceptar, ya hemos guardado, recuperamos la vida, es por la vida, no por otra cosa Y nos vamos a ir, ¿a dónde? ¿a dónde nos vamos a ir? A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Por aquí no hay nada, yo creo que vamos a hacer otra misión más de... porque ya solo nos queda un banco, ¿no? Venga, vamos con ella, vamos con ella nuevamente ¿Otra vez me llaman al teléfono, en serio? ¿Puedo oler el óxido nitróleo? Bueno, pues venga, en vez de esa misión vamos a hacer la otra, que estamos cerquita también Estamos en Montgomery, que fue donde robamos lo de la casa de apuestas, creo que fue Y nos ha dicho que coja un coche rápido, yo no lo tengo, yo voy a ir con este y ya pues pruebo suerte Seguramente pues se refiera a un bólido, a un deportivo de esos guapos, pero oye, no hay pasta, colega Si vemos alguno por ahí en el camino, pues lo pillo A ver, no, al parecer no hay nada a la vista así interesante Así que bueno, como siempre, espero que apoyéis este vídeo Vuestros likes, vuestros favoritos Y hemos llegado ya, venga Que sea lo que César quiera U-zi-mu ¿Qué coño significa? U-zi-mu A saber César, mirad a César, está abajo de mí ¿Lo veis? ¿Está puesto así? Ahí en plan Pues nada Los bugs que tiene esto, es impresionante Es que es Casi Me entran ganas de llorar Ah, vale Ya sé por qué se llamaba así Quizá en los asiáticos U-zi-mu U-zi-mu ¿Esto qué es? El supercorredor ahí de la hostia Bueno, yo he robado el coche Así que Tampoco sería una gran pérdida Perderlo, ¿no? Bueno Veamos Veamos qué sucede en esta supercarrera Llevo un coche de mierda Pero bueno O sea Estoy acostumbrado a coger El El buffo ese inicial VGTA 5 Pero va a ser que aquí no Bueno, pues Voy primero con un coche de mierda Not bad Está bastante bien Yo creo que Mientras no nos matemos por ahí Todo irá bien Vale, hemos estado cerquita ya Posición Vamos primeros De cuatro Hay que meterse a la carretera Ahora, ¿no? No, hay que pasar por aquí Bueno, son carreritas Fáciles realmente No No recuerdo así Ninguna hora que Uuuu Pum 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 No recuerdo ninguna así que tuviera Extremada dificultad Lo que sigue ahí Son misiones Difíciles Porque las hay De hecho Luego cuando avance Un poquito más el juego Algunas que Que tocan bastante las pelotas Pero lo que son carreras No sé Sin más A no ser que sea una carrera Con alguna Con algún objetivo más a la vez Pero si es correr solo por correr Pues ¡Epa! Antes digo que son fáciles Antes Me mato Vale Bueno, podríamos pasar Por ahí Eh Vale Bueno Ok No pasa nada Pasaremos por aquí Vamos primeros todavía Por cierto Después de De chocarnos Y todo eso No sé ¿Dónde demonios estarán los demás, macho? Voy tocando el pito Pito, pito, pito Deben estar muertos y ahogados Porque Si con todo eso que ha pasado No No me han adelantado No han estado cerca al menos Deben estar muy jodidos los pobres Bueno, yo a lo mío Llevamos un minuto 44 segundos Por cierto No sé cuánto durará Esta 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 carrera Eh A ver, a ver, a ver Bueno Te pone por Por sitios Cabronzuelos, eh En plan para coger el punto de control Vale, 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 vale Vale, vale Este está Está fácil Está fácil Está bien fácil, wey Ok Upa Umpalumpa Umpalumpa Ta-ta-ta-tan No, no No tiene mucha Mucha intriga Esta Esta carrera A ver si lo veo yo por ahí Es que no están ni cerca Hemos venido por ahí Y no están No sé No entiendo Dónde demonios pueden estar metidos Los demás competidores Estoy corriendo solo Mirad Es que no Ni vienen No están cerca Yo creo que me la han liado o algo, eh Es una trampa De verdad Lo estoy No, 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 no Uf Ponte bien Ponte bien No ¿Por qué? ¿Por qué explotas? ¿Por qué explotas? Misión fallida Vale Pues Hablando de que las Carreras eran fáciles Pues Nos ha pasado esto Nos ha pasado esto Por Por tontos Por tontos No sé No sé si ahora tendré tantísima suerte De dejarlos tan atrás Pero bueno Vamos a repetir la carrera Desgraciadamente Lo siento mucho De verdad Pero es lo que hay Venga Vamos allá Poquito a poco Bueno Ahora me lo sé más o menos Así que Tampoco habrá Extremada Dificultad Pero sigo diciendo Que huele raro Porque Bueno es que He tenido mala suerte También Porque justo me he enderezado Y le he cagado Le he cagado Porque Justo había empezado a arder Verás tú Verás tú Madre mía Vale Bueno pues eso Que Me huele raro Porque Hemos ido solos Toda la carrera Prácticamente O sea Bueno prácticamente no O sea Menos los cinco primeros segundos Que ha sido cuando hemos salido Hemos ido solos Así que No sé A mí me parece Una Una trampa del Winzu ese O Winmunzu O no sé Como coño se llamaba La verdad Bueno Vamos allá Dios mío Ha cerrado ahí la puerta Lo habéis visto En plan Se ha abierto un poco Pero no puede entrar aire Hombre Hay que estar bien cerradito Bueno ahí es donde La habíamos Cagado antes Hemos aprendido Por lo menos la lección Madre mía Es que los saltos son muy Muy peligrosos Tío Muy peligrosos A ver Vale Esta vez no ha pasado nada Me da miedo Cada vez que vuelca el coche En GTA San Andreas De verdad Es impresionante Por eso No me gusta ir por el monte Como hay baches Y todas esas cosas No sé Me corta mucho el rollo La verdad En GTA V Mola más Sí que es verdad Que es surrealista Totalmente El hecho de que De que puedas Erguirte tú solo Después de De volcar un coche Pero No sé Es más divertido Que te explote Vale No sé dónde La habíamos Cagado antes Creo que por aquí Creo A ver Vale De momento Vamos bien No te Madre mía En serio Tío Venga Ponte bien Giro yo la cabeza Y todo Como diciendo Ánimo Vale Aquí estaba la estrellita ¿Por aquí habíamos pasado O no? Ya ni me acuerdo Eso es Por aquí Por aquí Por aquí es donde La habíamos cagado antes Pero mirad Es que solo de girar Casi como que Va a volcar No sé si lo habéis visto Pero Súper incómodo La verdad Vale Voy a tomar Despacio las curvas Ya que estamos solos Vale Ok No sé cuánto quedará Imaginaros que se ha bugueado Y tenemos puntos de control ahí Vale Hemos terminado Has ganado 5.000 Pues bueno Ha sido una carrera Bastante fácil Como habíamos intuido Solo que la hemos cagado Por eso de De haber explotado antes Pero bueno Ahora qué Vale Se había quedado Pillado A ver El Winzoo este O como coño se llame Qué pasa contigo Oh yeah You drive With style Carl Johnson And I never mind Losing to a guy Who's willing to push himself Right to the edge As for me I'm a man who honors his bet Well you've learned pretty fast With the police on your ass Listen It's best if we clear the hell out of here As soon as possible Because For some reason The local police Don't appreciate our noble sport Yeah Thanks for the advice Esto me suena Me suena muy mal Call me maybe So call me maybe Nice to meet you Vale Viene la poli A pirarse He escuchado sirenas Por lo menos No No vienen a por nosotros Pues bueno Perfecto Misión superada Ahora sí El abufa que explote Así que Vamos ahí al super salto Madre mía Ahí ahí Ha estado guapo Ha estado guapo ese salto Ok A ver A donde estamos Llegando 24.000 pavos Tenemos ya Que se dice rápido Se dice rápido Pero Pero no En absoluto Vamos con Con nuestra amada Catalina Otra vez Ok Venga Pues vamos allá Vamos a darle besitos O a que nos azote Como la última Guau Nos han dado acrobacia demencial Vale Bueno Doy saltos ahí de la hostia Caigo desde Yo que sé 20 metros 25 30 No me pasa nada Pero ojo Porque si luego Giras así un poquito Pues sí que vuelcas Está un poco Desequilibrado ¿No? El juego Ese aspecto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No se puede pedir de todo Ok Vamos a dejar Este coche aquí Tenemos ahí otro Derrepuesto A ver No nos deja entrar La mierda está saliendo Eh Venga Pues respondo A ver No Tenemos que dejar A esta pava Al final No podemos Ir a ver a nuestra amada Catalina Yo que tenía ganas De que me azotaran Que pena eh Bueno No pasa nada CJ No te pongas triste A ver Estamos yendo Al triangulito ese rojo No doy por hecho Creo No lo sé No lo sé No lo sé A ver Dónde está El triangulito rojo Triangulito 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 De mi corazón No me quieres Pero yo te amo Eres Lo mejor Que tengo Se me está yendo Mucho la cabeza Pero mucho 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 O sea Más que a Catalina Incluso Es Es algo demencial Es algo demencial Yo lo admito Estoy mal de la cabeza Vale A ver Aparten Madre mía Ahí se casi le endine Con la puerta abierta Vale Nos estamos acercando Es que no sé Si se mueve Si Se mueve Se mueve Pero no sé En que dirección A ver Cuida Policía No tío Lo voy a pasar Justo sin tocarle Pero no ha sido posible Vale a ver Por dónde se nos está yendo Nuestro colega Está por aquí Está por aquí A ver O a ti O a ti Contella Mierda Vale Vamos a pasar por aquí Rápido 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 Se nos escapa Se nos escapa Mierda Está por la parte de arriba ¿No? No Está ahí Muere cabrón Voy a por ti Este tío nos la va a liar mucho Yo lo estoy viendo Eh Venga Vamos Ala Otra vez Joder Impresionante Dios A ver Tenemos que tirarlo Porque No sé disparar No sé disparar Desde el coche Y Y bueno Pues estoy jodido En ese aspecto Tío Te caes O te tiro Ok Venga Ahora sí Wow A ver Le ha robado Dos mil pavos Mil novecientos noventa y nueve Ok Pues yo creo que vamos a ir dejándolo Por aquí Si os parece bien Porque Si no Se nos va a alargar muchísimo El episodio Que ya me lo conozco Ha pasado la policía por ahí Se lo juro a gente Yo no he sido Y Eh No sé dónde podemos guardar Que esté cerquita Vamos a guardar donde Catalina Venga Venga Vamos ahí A guardar La señorita Catalina Y así pues bueno Ya estamos cerquita para Para el siguiente vídeo Que ya será el capítulo 17 Espero que en este os lo hayáis pasado bien Como bien os he dicho al principio del vídeo Espero que Que podamos llegar a esos mil likes Por capítulo Yo de verdad Sería súper feliz Si todos los vídeos que subieran Tuvieran Mil likes Bueno Ya os lo expliqué hace tiempo ¿No? Pero A mí me haría más feliz eso Que Yo que sé No sé No sé Pero los likes me gustan mucho Los comentarios también La verdad es que Pediría más comentarios Pero sé que es difícil Porque Da más vagancia Es normal Yo lo entiendo Cuesta más escribir un comentario Que darle a un botón Al botón de like Pero bueno Si podéis poner un like Y también un comentario Por ejemplo De que os está pareciendo la serie Ahora que llevamos ya Pues 16 capítulos con este Pues fenomenal La verdad Sería Para mí fenomenal Y Y lo agradecería muchísimo La verdad Por eso mismo También pues Ya Ya sabéis que Como estoy malito Pues voy grabando Yo que sé De 5 en 5 capítulos Pero sí que es verdad Que bueno Cuando grabe el próximo bloque de vídeos Por así decirlo Pues Tendré en cuenta Todas las sugerencias Que he leído en los comentarios Así que bueno Vamos a guardar ya partida Espero que os haya gustado Como bien he dicho Ya sabéis Like y favoritos Podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Suscribiros si no lo estáis Podéis seguirme también En Twitter y en Facebook Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!